... Pues yo me llamo Leonor y formo parte de un grupo de teatro que se llama Mister Bandela y Teatro, que hacemos teatro y una serie. Pero en este momento estamos también colaborando con una productora que se llama Entre Nubes, en la que hacemos obras infantiles y vamos a distintos centros, y este centro también en concreto de discapacitados, pues para representarla. Y bueno, se llama a la obra El Cofre de los Sueños y trata de dos niños que encuentran un tesoro y juegan a distintos personajes. Son unos piratas, luego pasan por médicos y luego por un árbitro y un futbolista. Y lo que se intenta es integrar a los niños en el juego, que participen y que se sientan parte de la obra y de la representación. Mi nombre es Cecilia Sala, por quien no me conozca ya. Y ahora vamos a tener un acto en la primera gala benéfica que se hace para recaudar fondos para la asociación. Esta asociación es una asociación de integración de niños discapacitados, niños especiales, como a mí me gusta más llamarle. Llevamos 16 años funcionando. La tarea es que los niños en el tiempo libre se sientan útiles y aprendan a ser tratados como personas. Aquí somos todos una gran familia, como yo siempre digo, aunque tenemos que tener el nombre de asociación y hay que haber presidente y todo porque lo siguen unos estatutos. Pero tengo la gran suerte de poder decir que es una gran familia. Que los padres están todos implicados al 100% con sus hijos. que aquí nadie cobra. Somos verdaderamente una ONG. Y nuestro tiempo y nuestra vida está dedicada a la labor importante que creemos que estamos haciendo con nuestros propios hijos. Quería ahora dar paso, como he dicho, en la primera gala benéfica que se hace, y vamos a dar paso a la obra de teatro, El Cofre de los Sueños. Lo presenta la productora Entre Nubes y la obra de teatro en la compañía de teatro Mr. Van der Leyen. El teatro se llama El Cofre de los Sueños. Y veréis que de verdad es mágico. Vais a ver lo que sale de este cofre. ¡Que os diviertáis! El Cofre de los Sueños 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 No te dolió, no te dolió. Mira, mira tú, mira tú, pero mira aquí. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Así es, así. Mira, aquí te vio la cámara. ¡Ah! 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 ¡Abre tú, abre tú! ¡No, no, ábrelo tú! ¡No, no, tú, tú! ¡Que no, que tú! ¡No, tú, tú! ¡No, tú, tú, tú! ¡No, no, tú! ¡No, no, tú! ¡Que tú! ¡Venga, cógelo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Mama! Mira, 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 mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Añadme! ¡Oh! 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 ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡Oh! ¡Oh! ¡Anda! ¡Si eras tú! ¡Sí, sí! ¡Era yo! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? A ver, a ver... ¿Esto qué es? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah no, venga, venga, venga! ¡Oh! ¡ West chines! ¡Ah! ¡No, venga...! ¡Es el cofre de los sueños! ¡Oh, qué sueño! ¡No! ¡De ese sueño no! ¡No! ¡De los sueños! ¡Ah! ¡De imaginar cosas! ¡Imaginar! ¡Sí! ¡De imaginar! ¡Ve, a ver, a ver, a ver! ¡Wow! ¡Mira! ¡Mira lo que he encontrado! ¡Una espada de pirata! ¡Soy un pirata! ¡Sí! ¡Mira! ¿Soy una espada pretende ser un pirata? ¡Todavía te quedan mucho más accesorios! ¡Veremos a ver qué puedo hacer! ¡Oh! ¿Yo qué es? ¡Un metro! ¿Para qué? ¡Para medirte! ¿A quién? ¡A ti! ¡No! A ver... ¡Vete con 50! ¡Oh! ¡Tres montos! ¡Necesita! ¡Oh! ¡No! A ver... ¡Lei signos! ¡Li! ¡isti! ¡No! ¡Vamos a ver! Sí, vamos a ver. Si tienes que ser un buen pirata, a veces a los piratas se les sale el ojo porque como luchan mucho... Pero claro, queda muy feo que se vea así el ojo, así fuera, ¿verdad? Hay que ponerle algo en el ojo para que no se le vea, ¿sabéis lo que puede ser? ¿El qué? ¿Qué le podemos poner en el ojo? A ver, ¿qué es un parche? ¡Un parche! Pues voy a ver qué tengo. A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, pero ponme solo uno, que si no, no veo, ¿eh? Creo que este le va al dar perfectamente. A ver, a ver. Fuera. A ver. A ver. Ten cuidado, ¿eh? Ay. A ver. Es que tiene una cabeza tan grande. Ay. Oye. Perfecto. Es que hasta ahora no veo. Bueno, pero todavía le hace falta algo más, ¿verdad? Le hace falta como algo en la cabeza. Un gorro. Un gorro. Voy a ver qué tengo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Así, un gorro. Creo que este le va a hacer esto, ¿no? No. 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 No, no, esto no. Este es del larguiñano. De cocinero. De cocinero. No, 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 no. Bueno, pues voy a seguir buscando. De pirata. De pirata. Sí, sí, nada. Ya lo tengo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Acabo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. A ver. ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, sí. Ahora sí es un pirata, ¿verdad? Ahora sí. Pues, ¿sabéis el qué? Vamos a crear a nuestro propio pirata. Todos los niños, arriba. Vamos, tú también, Manolito. Levántate. Venga. Levanta. Aquí. Ahí. 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 Venga, todos levantan. Ahí, 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 ahí. Venga. Ahí. Así, venga, levantan. Venga, Manolo, ahí. Tú también, Darío. Venga, aquí, Darío. Muy bien, muy bien. ¿Estamos todos? Venga, a ver, el de la gorra. Arriba. Muy bien. Pues comenzamos a hacer nuestro propio pirata, ¿vale? A ver, a ver. Primero, codos atrás. Así. Muy bien. A ver, está aquí. Así. Codos atrás, está escrito. Ahora, pecho hacia adelante. ¡Wow! A ver, a ver. Muy bien, muy bien. Venga, venga. Carrieta. Siguiente, siguiente. Cabeza levantada. Cabeza levantada. Perfecto. Voz grave. ¡Aaah! A ver, más fuerte, que no lo oigo. ¡Aaah! Muy bien. Ahora, la boca hacia un lado. Así. Ahora, súper pirata. Muy bien. Y un volto medio cerrado. ¡Aaah! 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 Muy bien. Pues ahora, él va a hacer su personaje con una musiquita. Y luego, los vamos a repetir todos nosotros. ¿De acuerdo? Pues venga, música, por favor, para ahora. ¡Aaah! Ahora, la música para todos nosotros, ¿vale? Tenemos que hacer con la espada aquí. ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Aaah! ¡Aaah! Mira, 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 mira. A ver, vamos. Vámonos. ¡Sus futbolistas, sus futbolistas, mirá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Al jugador se va! ¡Sus al balón! ¡Hazte metimiento! 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 ¡Hazte metimiento Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. A ver, lo primero, tenéis que decir cuál es vuestro nombre. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel se presenta como futbolista. ¿Y tú cómo te llamas? Ven. ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo. Mira, aquí tenemos a Manolo y a Miguel Ángel. Tenemos a Elena y tenemos a Marina. Y aparte tenemos a, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio. Es el nombre más bonito. Muy bien. Pues aquí todos juntos. Vente para acá, Antonio. Toma, adentro. Y empezamos. Yo me voy a poner por aquí por si se cae la pelota. Preparados, cógela con las manos y tírala y pega el balón. Muy bien. Y luego decías que eres el mejor. Está bien, está bien. Vale, vale, ha hecho muy bien. Marina, tu turno. Coge la pelota y tira el balón. ¡Muy bien! ¡Fantástico esa Marina con esa fuerza! ¡Vamos, vamos! Cuidado que aquí de aquí sale una escuela de futbolistas, ¿eh? Cuidado a todos los padres. Estad atentos, ¿eh? Muy bien, ahora le toca a Elena, ¿vale? Música, por favor, para... Ahora le toca a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? Coge la pelota. Música, por favor, para... Pero bueno, por favor, esto me parece increíble. ¡Ama, a Manolo! ¡Ama, a la última, 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 a la última! ¡Un aplauso a todos! La verdad es que he tenido competencia, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Unitud de días que no sé yo! ¡Bueno, bueno! ¡Pero bueno, por favor! ¿El árbitro piensa tirar y nadie está preparado? ¡Ah, es que tú eres la mala! ¡Tú no cuentas! ¡De ti se ríen siempre, ya lo sabes! ¡Pues vamos allá! ¡Vamos a ver si se ríen de... ¡A ver, ya verás! ¡Allá voy, música! ¡A ver, ya ver, ya ver! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Nino, 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 Nino. Nino, Nino, Nino. Nino, 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 Nino. Nino, 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 Nino. Nino, 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 Nino. Nino, 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 Nino. Nino, 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 Nino. Porque cada uno tenéis un cofre de los sueños aquí. Y siempre podéis abrirlo para jugar con él e imaginar, imaginar, imaginar personajes, imaginar juegos. ¿Vale? Bueno, pues antes de irnos, ¡bailemos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya me estoy aqui! ¡Vamos, monstruo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Aquí está detenido! ¡Aví el tarifo! ¡No hay un cofre! ¡No hay un cofre! ¡Muévete! 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 Manolo, ¿cómo es? Chuchu. Chuchu. Es que era de chuchuá. Manolo, si no te pones aquí, las chiquitillas de atrás no se ven. Chuchuá. 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 Eli, saca a tu hijo pa'lante que se haya más aire entre ellos. No sé, al final me he fado contigo, Samuel. No, quédate ahí, quédate ahí, que se me va a cantar. Venga, pues antes te vas a dar su brita. Venga, ven. Rocío, aquí. ¿Será que mi barrio era mortal? ¿Era un barrio de esos píos? ¿Dónde? De sequitas Soy macarra, ¿eh? ¿Será que mi madre estaba enfadada? ¿Y mi padre, pa' colmo, cantaba? Con los fantasmas de cama. Y como yo no sé vivir de esta manera, me fui del barrio y me enrollé con los panteras. ¡Vámonos! La banda de los panteras, a que estampa vacila, con su maldachi y bigotera. ¡Vámonos! La banda de los panteras, a que estampa vacila, con su maldachi y bigotera. ¡Y no cambio mi libertad! ¡Viva el borde de la ley! Porque dentro de la ley hay más bordes que fuera. Y aunque diga la sociedad que yo llevo mala vida, carajo, yo vivo mejor que un camero cualquiera. Y por ejito del pringao que me vacile, porque tengo los huevos más gordos que el quique. ¡Vámonos! Churis, 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 papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y si tú eres un homán, en una confradía, que es lo más parecido. Y si eres un cameroma, que ni estudia, ni trabaja, ni vega dar cama, ni ha ido en un carrocío. Si el gran hermano te parece el gran hortera, seguro que va a alucinar con los panteras. ¡Dámenos! La banda de los panteras, aquí están pa' vacilar, por sumar la chirigotera. ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Vámonos! La banda de los panteras, aquí están pa' vacilar, por sumar la chirigotera. ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Venga! ¡Para que quieras estar ahí! ¡Venga! ¡Primer cumple! ¡Qué! 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 ¡Qué Como un pantera besó en mi baño, ¿verdad? ¡Qué, qué, qué, qué! Uno, dos, tres. ¡Qué! Chulo que supe que ella. ¡Qué! Y las parejas que se pelean, lo mejor es que se separen. Y que lo que tengan a medias se lo repartan para dos partes. El Solano en la Césimae, después de tantos años de amorío y de pasión, tuvieron una pelea que le costó la separación. Y le dijo el Solano, ¡ole! ¡Eso es! Aquí ya no hay cariño. ¡Para carajo el Solano, para ti es lo que hay, para mí los niños! ¡Qué, qué, qué te cura con la banda de los panteras! ¡Qué, qué, qué, qué! Esto es una banda de carnaval. ¡Qué, qué, qué, qué! Si tú me das una puña a la trapera. ¡Pantera te coja en mi barrio, verá! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡Un aplauso a mis panteras! ¡Quedaros ahí! ¡Quedaros ahí! Esto es una máscara que han hecho ellos. Está hecha de plastilina y cola. Y luego pintada. Para que tengáis un recuerdo de este día. ¡Muchísimas gracias! A ver, ustedes, cogerlo. ¡Venga, cogerlo! ¡Venga, bien! ¡Bien! 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 Muchísimas gracias a vosotros por haber dedicado un tiempo a esta pequeña asociación. ¡Bien! 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 Nadie sabe, nadie sabe, aunque todos lo quieren saber, ni la clave, ni la llave, de ni cuándo, ni cómo y por qué. Me gusta salir, pero lo mismo que el viento, que mueve el olivo y risa la mar. Entendí a la sombra de mi pensamiento y vuelvo de noche a ponerme a cantar. ¡Bien! 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 Y a la orilla de mi boca, fui de hecho como una loca, poniendo mi vida en la... Y el claudar, pero este cariño mío se ha puesto tan encendido que está quemando. Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando. Que está quemando mi piel. ¡Bien! ¡Bien! ¡Estoyendo! ¡Bien! 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 Negro pelo, negro pelo, detrás mí me ha estado en paz. Negroes ojos, negros cero, mismo hermano de mi corazón. Y por tanto el aspecto que diga la gente que voy y que vengo por el alenar Por eso mataba la lucha del puente de tanto cruzarla por la madrugada Clavé, yo loco clavé, clavé y a la orilla de mi boca cuidar yo como a una loca Poniendo mi vidana y el clavar a la barata cariño mío Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel Clavé, clavé y a la barata cariño mío Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel Que está quemando, que está quemando mi piel A las puertas de la teoría llegó Pastor a llamar Mi San Pedro, la ciudad de la familia y Parincá ¿De dónde es usted, señora? Mi semilla casi nada, anda gusta y espanguíro la hijita nacerá Mi amor bajo el interior, bajo el interior Todo lo que puse mandar Tenía los ojos verdes Y no pensé que la madre Con mucho que ríe sentir Que de qué puede ser ahí usted que ve Siga un amor ¿O qué puede ser? ¿O qué puede ser? Que de qué puede ser? ¡Fuebbe bebe! Fuebbe bebe Y yo me río lo mío, beso de la antigüedad, porque levanto los brazos, me pongo revelado, diciendo por lo vaina para que lo quiera escuchar. Como la girada mora, factura no tiene edad, como la torre del oro y el palacio de Santa Herma, factura no tiene edad. Porque perdí los papeles en la cuerdas real, entre sabés, Fernando, en la granada y en la ciudad, que lo puedan demostrar, era que no, era que no, que el pastora, 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 pastora y pariós, me quiere y tiene edad. Pastora, 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 pastora y pariós, me quiere y tiene edad. Ea que no, ea que no, que pasora, 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 pasora imperio, ni quiere, ni tiene ¿Quién era? ¿Quién era?